José Luis, bienvenido. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte bien. ¿Más tranquilo? Bueno, a ver, después de una gran asamblea como fue la de ayer, en la cual participan 642 asociados de Nacional, y bueno, y por amplia mayoría apoyan el proyecto hecho por el estudio de Martín Gómez Platero y eso, eso da una tranquilidad y un respaldo muy grande para el nuevo proyecto de Nacional. Fueron semanas de mucho trabajo, ¿no? Bueno, la verdad que yo diría que esto fue un trabajo muy largo en estos últimos, yo diría que desde que asumimos hasta ahora, el proyecto del Parque Central en todas las etapas, primero el nombramiento de la nueva Comisión de Patrimonio y Obras, luego la Comisión de Patrimonio y Obras, la designación del estudio de Martín Gómez Platero para reestudiar el proyecto, el primer anteproyecto lo prepara muy rápido el estudio, y para Marzo ya estaba pronto, después, bueno, las cuestiones lógicas que discute siempre un propietario de una obra como el Cruel Nacional de Fútbol con el estudio de arquitectos, hasta que llegamos al anteproyecto definitivo, que fue presentado en la Comisión de Patrimonio y Obras primero, después de la Comisión de Patrimonio y Obras fue presentado en la Comisión Directiva, hablar con todos los parquistas que habían participado y rematado parcos en el remate, uno por uno, y bueno, contar con una aceptación muy grande de los parquistas, el 97% diciendo que sí, que estaban de acuerdo con la red de alojamiento, con la red de distribución que Nacional hacía, y bueno, para luego dar paso a la Asamblea, y bueno, allá fue, de esta primera parte fue la etapa crucial de cual los socios nacionales dieron un apoyo muy grande a un proyecto que a mi entender es fantástico para el parque central. Claro. A ver, para la gente que no estuvo en la Asamblea, que quiere tener en dos, tres puntos importantes, José Luis, ¿en qué se basa el proyecto? Lo hemos charlado, lo hemos contado, pero hacernos un resumen pequeño. Bueno, mirá, el proyecto se basa en la ampliación del parque central, en poderlo llevar a más de 40.000 personas, en que sea un estadio que tenga todas las condiciones, todas las condiciones marcadas por FIFA, que Nacional para llegar a 40.000 personas no tenga que comprar más propiedades que las que hoy ya tiene compradas, bueno, que se respetaran los derechos de todos los parquistas, o sea, de los nuevos adquirentes, que todos los nuevos adquirentes pudieran tener algo igual o mejor a lo que habían rebatado. Bueno, que Nacional no se endeuda, para esto, que, bueno, la Asamblea autoriza un 30% de endeudamiento, pero como lo explicó el contador Mario Barbarino, tenemos fuentes de ingresos que hacen que ese endeudamiento se repague con la misma obra del gran parque central. Bueno, sinceramente creo que es un gran proyecto, que Nacional lo va a llevar de un estadio de 24.000 personas a un estadio de 40.000 personas, en el cual, si se necesita algún endeudamiento, va a ser el endeudamiento puente, y el propio parque central es el que va a absorber ese endeudamiento, y que nos deja un estadio que, además, por estar ubicado en la zona que está ubicado, y también por la historia impresionante que tiene el gran parque central, se va a convertir en una muy buena unidad de negocios para Nacional, tanto por los locales comerciales, como por su parking, como por todas las unidades de negocios que va a haber en el parque central, que va a ser una fuente importante de ingresos para Nacional para los próximos periodos de que esté construido. Claro. Bien, esa es una etapa importante, y algo que a su vez también es importante subrayar, José Luis, dentro de esta etapa, ¿en qué momento el parque va a quedar por un tiempo sin poderse utilizar? No, eso es muy importante destacarlo. A ver, contanos. Nacional, en los partidos que tenga de locatario durante todo este periodo, siempre nos va a jugar en el parque central. Bien. Esta es una obra que permite no tener que parar el parque central para que Nacional no tenga que jugar ningún partido de locatario fuera del parque central. Así que, si bien todos los nacionales, alguna molestia vamos a tener, porque siempre que uno está haciendo una obra en su casa, algún inconveniente siempre se suscita, Nacional va a poder jugar todos los partidos en el gran, todos los partidos de locatario los va a poder jugar en el gran parque central. Bien, perfecto. Dejamos el tema de la asamblea de ayer, del proyecto y lo que se viene. En el mercado de pases, qué complicado que está para Nacional conseguir el lateral derecho, ¿no? Bueno, eh... Pero no es de ahora, digo, José Luis, ya en el mercado anterior, hace un año. La verdad que sí. Lo que pasa es que cuando uno apunta a dos jugadores y esos dos jugadores por el momento no se pueden concretar, bueno, vamos a verlo. Pero este es un periodo, yo lo he dicho y, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Este es un periodo de pases muy largo, digo, ¿no? O sea, todavía le queda muchísimo, ¿no? Hoy estamos a 7 de julio, el campeonato uruguayo empieza el 6 de agosto y el mercado de pases, hasta el 31 de agosto hay mercado de pases en Europa. O sea, todavía queda muchísimo el mercado de pases. Así que, bueno, este... Con tranquilidad, Nacional ha hecho muy buenas incorporaciones, creo yo, muy buenas incorporaciones y, bueno, todas del gusto del director técnico, como nosotros entendemos que debe ser. Y, este... Bueno, esperar con tranquilidad estos próximos días y, ya decía, si podemos incorporar un lateral derecho, por supuesto que lo vamos a hacer. Claro. El lateral derecho, ¿lo de Santana ya lo descartás? Bueno, por eso te decía. Es un periodo de pases muy largo. Por ahora, por ahora está descartado. Por ahora está descartado. Bien. ¿Lo de Alex Silva? Bueno, seguimos con lo mismo. Alex, sí, lo que nos dicen los representantes es que hay posibilidades de un pase para el interior. Y, bueno, también estamos esperando para ver qué sucede con eso. Bien. La situación de Facundo... De Facundo y, a su vez, también Piris, y en el caso de Arismendi, lo hemos hablado, son circunstancias que se dan para jugadores que se crearon en Nacional, que se formaron en Nacional, y que como que no se les puede decir que no, pero lo que pasa es que es uno. ¿No? Bueno, Nacional tiene un plantel muy completo. Lo seguiremos hablando con Martín Lasalte en las posiciones de doble cinco. Nacional tiene cuatro jugadores. Gonzalo Pobras, el Colorado Romero, Felipe Calvallo, y, bueno, la reciente incorporación entre Bastián Rodríguez. Así que, bueno, con tranquilidad lo vamos a seguir viendo en lo que arruesta de este periodo de pases. Claro. ¿Cuándo llega Tabaré? ¿Qué tenés? Bueno, mirá, esta mañana todavía no he conversado. Sé que es inminente la partida de Tabaré, de Tabaré y Udés de Estados Unidos, para estar con nosotros, y, bueno, lo estamos esperando para que se ponga la camiseta nacional, que creo que todos los hinchas nacionales queremos ver a Tabaré y Udés con la camiseta nacional. Es importante que nos des tu visión de la circunstancia, porque se habla mucho, pero mucho de verdad, y hemos tratado nosotros, desde nuestro lado, ser bastante concretos en el tema informativo, con referencia a Junior Arias. Pero es bueno que vos te expreses al respecto. No, Junior Arias es un jugador del Iber Púndio. Pero Nacional se interesa, ¿va por él? Es un muy buen jugador. Por ahora solamente eso. Sabemos que quiere jugar al Nacional. Lo hemos sabido durante todo el semestre. Y por ahora solo eso. No hay otra cosa. Más allá de las observaciones y el pensamiento para con el jugador, acá no depende solamente de las características, y a su vez también de las condiciones, sino también de una situación económica, por la cual el Iber Púndio quiere hacerse también valer. Por eso lo primero que dije, que es un jugador propiedad del Iber Púndio, así que por ahora es lo único que tengo para decir. Aparte de decir que Nacional tiene esas posiciones, esa posición la tiene hoy muy bien cubierta, porque está Nicolás López, Hugo Silvera, Sebastián Sosa, o sea, Nacional en su plantel cuenta con excelentes jugadores. Con varios, José Luis, todo el tiempo y todos leemos y recibimos informaciones del exterior de forma constante, de posibilidades de salida y de equipos que tienen intenciones de llevarse a Nicolás López. ¿Cuál es la realidad que vos tenés hoy? Hasta el día de hoy, Nacional no tiene ninguna información. Sí, por supuesto sabemos del interés de Nicolás López, cosa que a nadie lo puede sorprender después de los seis meses que Nicolás López ha jugado con Nacional. Y después por el otro lado, tenemos la voluntad del jugador, la voluntad del contratista, de que se quede por lo menos seis meses más en Nacional. Y bueno, pero queremos, también sabemos que se dio ofertas muy importantes y bueno, arriba de la mesa del Udinese deben de estar, ¿no? Después está también la situación de Polenta, de Romero, por ahora nada. Son casos completamente distintos. A ver. O sea, sobre Nicolás López, la ficha de jugadores es completamente del Udinese. Sí, sí, sí. Es un pase a préstamo del Udinese Nacional, o sea que con cláusula de salida del jugador, así que ahí es solamente esperar a ver las ofertas, a ver si las ofertas convencen al Udinese o si se queda Nacional. En el caso tanto de Polenta, como el Jorado Romero, como de cualquier otro jugador de Nacional, son jugadores en los cuales o la totalidad de las fichas o parte de las fichas son de Nacional. Así que bueno, ahí cuando vengan alguna oferta, si es alguna oferta interesante para Nacional, se analizará. Y si no, la voluntad de los jugadores es quedarse jugando en Nacional. Bien. José Luis, ¿Medina va a ser el técnico de tercera? Bueno, lo vamos a terminar de ver hoy como corresponde con el coordinador de interiores que ya es Taramasco. Así que bueno, la verdad que sería sería un gran gusto que Cacique Medina esté Nacional nuevamente. Bien, perfecto. Sobre las declaraciones vertidas en Fox por Radio de Gualdemar Victorino, ¿qué consideraciones tenés para realizar? No, solamente eso, que a ver, primera cosa, que fue un término de contrato. Yo creo que cuando un contrato se hace es para cumplirlo entre las partes y después, si las dos partes están de acuerdo en prorrogarlo, se prorrogará el contrato de Gualdemar Victorino vencía el 30 de junio. Y bueno, tanto la gente de formativas como el gerente deportivo de la institución entendieron que esa función no era necesaria. o sea, no es que en esa función se va a sustituir a Gualdemar Victorino, sino que entendieron que esa función la debían cumplir los cuerpos técnicos de cada una de las divisionales, también los cuerpos técnicos de cada una de las divisionales, así lo entienden. Así que, bueno, se terminó la relación. Gualdemar Victorino es un ídolo impresionante de Nacional. Nacional siempre va a estar allí para él y es lo único que tengo para decir. no hay otra cosa para decir. Bien. Te consulto. Más allá de decir que por supuesto que lo de la foto no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? La Directiva Nacional creo que nadie sabía, nadie sabía y a nadie le puede llamar la atención de fotos de Gualdemar Victorino con dirigentes de Nacional. Es probable que también haya alguna conmigo, o sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Bien. A ver, José Luis, porque me quedó del tema Tabaré y Udés. El tema partidos con River, ¿en qué quedó? No, los partidos con River son parte del acuerdo por, son, son, son el acuerdo con Alonso. Sí, 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 lo tengo claro eso, pero quizás estaban en el medio. ¿Es independiente? ¿Siguen en pie? No, no, no siguen en pie para ser parte. No, no, no. O sea, se cancelan los partidos y está la avenida de Tabaré y Udés. Es perfecto, perfecto, es más o menos lo que teníamos. Nacional adquiere un porcentaje, ¿no? Nacional se queda con un porcentaje de Tabaré y Udés. Exacto, pasan los derechos federativos y económicos quedan en River. Sí, una parte. Una parte, sí, claro. Una parte, el 50%, el 50% se vive en Argentina. Perfecto. José Luis, un gran abrazo. Bueno, no. Gracias por la charla. No, por favor, un abrazo a ustedes. José Luis Rodríguez, presidente de Nacional, hablando absolutamente de todo.